No sea más que un engaño, no sea otro mal paso, no sea solo el deseo por mí. No sea más que un engaño, no sea otro mal paso, y luego huyas fingiendo morir. No sea más que un engaño, no sea otro mal paso, y luego huyas fingiendo morir. Luego estoy muy asustada cuando vienes a por mí Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí Yo tengo miedo a volver junto a ti No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea solo el deseo por mí No sea más que un engaño, no sea otro malpaso Y luego huyas vigiendo morir Quedará solo el recuerdo Para ti fue siempre igual Tú y yo, otra noche a solas Y mañana vuelves a dudar Quiero saber qué es lo que tú piensas de mí Yo tengo miedo a volver junto a ti No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea solo el deseo por mí No sea más que un engaño, no sea otro malpaso Y luego huyas fingiendo morir No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea más que un engaño, no sea otro malpaso Y luego huyas fingiendo morir No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea solo el deseo por mí No sea más que un engaño, no sea otro malpaso No sea más que un engaño, no sea otro malpaso Y luego huyas fingiendo morir